Hola, buenas tardes. Seguimos en el escenario Gutenberg de social media y blog. Pueden seguir todas nuestras actividades a través del hashtag CPsocial y el hashtag CPblog. Seguimos con Sebastián Tonda, embajador de Singularity University, para aquí, para México. Un fuerte aplauso, por favor, para Sebastián. Muchas gracias. Gracias. No se quieren echar para adelante, los que están muy para atrás, como para sentirnos un poquito más en casa. Ah, ok, perfecto. Bueno, hoy les vengo a platicar un poquito de cuál es la visión de Singularity en torno a lo que en México puede suceder en los siguientes años. Para los que no conozcan Singularity University, una breve introducción. Singularity es una universidad, está fundada por Raymond Corsbell y Peter Diamandis en Mountain View, California, cofundada por la NASA, Google, The Coffman Foundation, Nokia y muchas otras empresas de tecnología, que tiene como objetivo educar a los líderes y potenciales líderes de la humanidad en torno al crecimiento exponencial de la tecnología. ¿Qué va a pasar en los siguientes años con el crecimiento exponencial de la tecnología? y cómo podemos utilizar a la tecnología para resolver los grandes retos de la humanidad. ¿Sale? Entonces, para más información de Singularity, se pueden meter a www.singularityu.org. Y hoy les vamos a contar un poquito el punto de vista aterrizado a México. Entonces, Peter Diamandis, uno de los cofundadores de Singularity, escribió un libro que se llama Abundance, se lo recomiendo mucho, en el cual él dice que hay cuatro grandes fuerzas que provocan la innovación. Él dice que uno innova o por querer trascender, o por simple curiosidad, o por querer volverse rico, o por sobrevivir. Y esos básicamente son los cuatro grandes drivers de la innovación. Sin embargo, tenemos que hablar de cómo estos drivers están cambiando con el crecimiento exponencial de la tecnología, cómo resignificamos cada uno de estos conceptos con el crecimiento exponencial de la tecnología y cómo eso aplica específicamente para México. Porque siempre hablamos de la tecnología y todo lo que está pasando en el mundo y a veces se nos olvida aterrizarlo al contexto de nuestro propio país. Entonces, primero les voy a hablar del driver de la curiosidad. Y la curiosidad es eso que nos hace ser humanos. Al final, es eso que nos hace hacernos preguntas cada vez más complicadas. Yo creo que esta es la más complicada que he visto en mi vida, cómo crear una mente. Pero realmente es la curiosidad la que provoca la evolución de la propia tecnología y de la tecnología como herramienta para resolver cada vez preguntas más difíciles. Es la curiosidad la que hace que desarrollemos las herramientas para llevar a cabo ideas que antes parecían ficción. Y aquí les pongo una imagen de Minority Report, que es una película que cuando la vimos nos parecía… Digo, yo soy un poco más grande que el promedio de los que están aquí. Nos parecía ciencia ficción absoluta y hoy tenemos interfaces más avanzadas que las que veíamos en aquel tiempo en Minority Report. Entonces, ¿cómo cambia la curiosidad gracias al crecimiento exponencial de la tecnología? Este es el mundo ahora, es un mundo en el que estamos conectados y todos pertenecemos a una misma red. Y eso significa que estamos exponenciando el poder de la curiosidad. El poder preguntar, cada vez preguntas más complejas, compartirlas, resolverlas entre todos y además acceder a una red en la cual podemos innovar sin necesidad de, digamos, salirnos de un ámbito más que virtual, parece bastante interesante. Entonces, digamos que esa curiosidad, que veíamos la foto del niño tratando de meter un cuchillo a la conexión, ahora se ve así, la curiosidad es una cosa que es colaborativa y en colaboración estamos contestando preguntas cada vez mucho más complejas. Y esta es una red que evidentemente es una tendencia global que podemos utilizar desde México. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se están contestando? Y pongo algunos ejemplos no muy complejos alrededor de entender el potencial de estar todos conectados a una misma red. ¿Quién conoce SOPA? Seguro muchos, aquí estamos en una audiencia savvy. SOPA, PROSPER. Alguien se hizo la pregunta de, ¿necesitamos a los bancos? Si estamos todos conectados a la misma red y yo tengo un poquito de dinero que me sobra y a Anabel le falta un poquito de dinero, ¿necesitamos un intermediario para hacer una relación donde yo le presto el dinero a ella y ella después me paga a mí? Y eso es lo que hace SOPA. Desintermedió la relación bancaria entre los individuos y está haciendo peer-to-peer banking en el cual yo le puedo prestar a cualquier persona y gano más intereses que los que ganaría en el banco y cualquier persona me puede prestar, me puede pagar a mí y le cobran menos intereses que los que el banco le cobraría y además le prestan dinero porque incluso en México sería difícil que el banco le prestara dinero a una tasa normal a una persona. Entonces, esto es la curiosidad aplicada a la red. Otro ejemplo es MyFootballClub, que es un ejemplo viejo pero me gusta mucho de una persona que tuvo la curiosidad y se preguntó ¿puedo comprar un equipo de fútbol? Porque estoy harto de que pierda todos los partidos el equipo de segunda división de mi pueblo. Y dijo, pues lo voy a intentar. Entonces accedió a la red y puso una página en la que dijo todos los que quieran participar conmigo para comprar el equipo de fútbol cáiganse con 20 libras. Juntó 700 mil libras, compraron el 51% del equipo de fútbol y es un equipo de fútbol que funciona como una red social en el sentido de que todos los que pusieron dinero votan por quién va a alinear en el siguiente partido. ¿De qué color es la camiseta? ¿Corremos o no al entrenador? Eso nos haría falta en la selección mexicana, por ejemplo. Y tenemos esa posibilidad de hacerlo porque esta red que nos interconecta a todos existe. Antes hubiera sido imposible todo el proceso desde la pregunta hasta cómo lo llevaron a cabo hasta cómo hoy funciona el equipo de fútbol. ¿Listo? Este es un ejemplo también interesante. Alguien dijo, oye, ¿será...? O sea, tengo que comprar ropa y juguetes para mi bebé cuando hay millones de personas comprando ropa y juguetes para sus bebés que ya no les quedan o que ya no les gustan. Entonces, Fredop es una red en la que intercambias ropa y juguetes de bebés. Yo le presto o le mando ropa de mi niño que ya no le queda a alguien y alguien me manda ropa para mi niño que sí le queda. Y, obviamente, si manda ropa en mal estado, tachecito, porque las redes tienen una característica de autorregulación muy importante, misma que funciona para el banco. No le pagas a la persona, tachecito, y no te vuelven a prestar. ¿Sale? Entonces, esta red que nos conecta a todos rompe muchos paradigmas de preguntas que antes nos hacíamos y no podíamos responder y la curiosidad está exponenciada gracias al poder de esta interconectividad. ¿Cómo esto puede transformar industrias? Digo, estamos viendo muchísimas industrias transformarse por esto. Aquí les traigo el ejemplo de Zipcar o Carrot en México que es un servicio en el cual alguien se hizo la pregunta ¿Es normal que todos compremos un coche y nos gastemos tanto dinero para usar un coche dos o tres horas al día? Digo, en las ciudades como esta la usamos más o menos dos horas y media al día. En las ciudades donde no hay mucho tráfico incluso hay ciudades donde se usa el coche tiempo efectivo durante 25 minutos al día. Y hay personas que tienen uno o dos coches. Entonces, alguien se hizo esa pregunta y dijo, pues gracias a que existe la red todos podemos estar interconectados en un servicio que nos permite compartir el auto. Entonces, Zipcar es eso. Te llega, bajas una aplicación pagas una inscripción cuando quieres un coche lo buscas te subes, lo usas y lo dejas y alguien más lo va a usar. Entonces, Zipcar está creciendo muchísimo en el mundo tiene más de dos millones de suscriptores en distintos países del mundo y hay muchas empresas que ya están imitando este modelo de negocio. Entonces, por un lado, la red el simple hecho de estar interconectados a esta misma red nos permite empezar a compartir el automóvil y por otro lado otros avances tecnológicos están haciendo esto. ¿Quién conoce el Google Car? ¿Qué es el Google Car? Estos son dos periodistas probando el Google Car y retaron a Google a decir qué tan el manejo puede ser violento o es un manejo como de abuelito. Entonces, los metieron en un estacionamiento y están viendo el Google Car manejarse solo. Es un coche que actualmente ha recorrido más de 5.000 millas en California y Nevada y en Nevada y California ya está empezando la legislación para que los automóviles que se manejan solos puedan tener licencia porque la licencia es de los automóviles no del conductor. Entonces, se está haciendo toda la legislación. ¿Sale? Entonces, el potencial de innovación de Zipcar la idea de que todos compartamos el coche más el Google Car la idea de que el coche se maneja solo pues yo les puedo decir que el futuro de la industria automotriz es nadie va a comprar un coche lo vamos a compartir y el sino se va a manejar solo. Porque ya no va a ser vea buscar el coche sino el coche te viene a buscar a ti. Entonces, piensa en cómo cambia el automóvil si ya no lo vamos a manejar y si ya no tiene que ser tuyo. Se puede volver más un medio de comunicación. ¿Qué vas a hacer en el automóvil en los trayectos si no tienes que ir manejando? ¿Cómo va a cambiar el diseño del propio objeto que por tantos años se ha mantenido con ciertas características? Este es Sergey Brin uno de los cofundadores de Google aquí con el Google Glass diciendo en la conferencia de prensa donde está pasando la ley en California para permitir a los autos que se manejen solos diciendo que él cree que en cinco años se va a poder comprar un auto que se maneje solo. Y además él no piensa que esto solo va a suceder en Estados Unidos sino en muchos países del mundo. Entonces ¿quién de aquí piensa que en cinco años vamos a poder comprar un auto que se maneje solo? Estamos en un foro de optimistas lo cual me parece muy bien. Normalmente levanta la mano dos personas de toda la audiencia pero ¿y los que no? ¿en 10? ¿en 10? ¿y luego en México? ¿en cuánto tiempo? ¿en México en 10? ok perfecto entonces este es el nivel y el potencial de innovación que parte de tener una red que nos interconecta y de el crecimiento exponencial de la tecnología que les voy a contar en los siguientes slides. Segundo driver la trascendencia ¿no? ¿qué onda con la trascendencia? pues es querer querer trascender ¿qué quiere decir eso? pues morirte sin sin pasar de largo ¿no? este y para mí la trascendencia se tiene que contar relacionada al crecimiento exponencial de la tecnología ¿por qué? porque son las herramientas de la innovación las que nos permiten responder preguntas cada vez más complejas y por lo tanto yo creo que tenemos que empezar a redefinir qué es trascender ¿no? en una sociedad donde pareciera que trascender es empezar un startup exitoso ¿no? está buenísimo y está increíble y hay que hacerlo pero realmente ¿qué es trascender? entonces esta es la gráfica más geek de toda mi plática por un lado en el eje de las yes estamos viendo los cálculos por segundo que puede hacer una computadora de mil dólares traído a valor presente en el tiempo y por el otro lado estamos viendo los años resulta esta es la gráfica en la que está basada la ley de Moore el fundador de Intel ¿no? en la que nos damos cuenta que el poder de cálculos por segundo de una computadora de mil dólares traída a valor presente se duplica ¿no? todo el tiempo sin importar la tecnología en la que está basada pasamos de el bulbo al transistor bueno de las tarjetas perforadas al bulbo del bulbo al transistor del transistor al chip etcétera estamos evolucionando en distintas tecnologías y sin embargo la gráfica se ve así ¿no? entonces si nosotros proyectamos ese crecimiento exponencial de la tecnología en los siguientes años nos damos cuenta de que hoy más o menos una computadora de mil dólares que es el promedio de computadoras que tenemos todos aquí tiene el poder de cálculos por segundo que tiene el cerebro de un ratón ¿no? y resulta que en el 2020 más o menos en esta parte de la gráfica entre el 20 y el 23 la computadora de mil dólares va a igualar al poder de cálculos por segundo que tiene el cerebro de un humano ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿qué es trascender en un mundo donde con mil dólares puedes acceder a una herramienta que básicamente duplica el poder de cálculos por segundo de tu propio cerebro entonces hablemos un poco de las implicaciones de la trascendencia un poco a futuro ¿no? entonces es estamos hablando de la democratización de las herramientas de innovación y se los puedo comprobar hablando un poquito del pasado ¿no? a la izquierda tienen a ENIAC la primera computadora bueno hay discusiones pero digamos la primera computadora de la historia cinco pisos ¿no? muchas señoritas conectando y desconectando cables era una computadora usada en la guerra para dirigir misiles ¿no? entonces eso era una computadora y el acceso al poder de cómputo era exclusivo para los países ¿no? que tenían dinero para inversión importante por otro lado aquí tenemos celulares que ahorita ya están medio digamos el celular que yo tengo hoy en la bolsa ¿no? ese celular tiene una mejora mejora de un billón de veces en términos de price performance contra ENIAC eso quiere decir que es un millón de veces más barata traído a valor presente y es mil veces más poderosa que ENIAC en términos de cálculos por segundo para que entiendan cuál es el crecimiento exponencial de la tecnología el iPhone que tenemos cada uno de nosotros o el teléfono que tenemos cada uno de nosotros es una herramienta con la cual tenemos acceso a más información que la que tenía el presidente Clinton con toda la tecnología que tenía a su disposición cuando era presidente de Estados Unidos ese es el crecimiento exponencial de la tecnología y ese es el nivel de trascendencia y de cambio que conlleva entender ese crecimiento exponencial de la tecnología quiero que subrayemos la palabra exponencial lineal para que todos sepamos la diferencia es si doy 30 pasos lineales llego a 30 metros si doy 30 pasos exponenciales 1, 2, 4, 8, 16 24, etc voy a llegar le voy a dar 26 vueltas a la tierra esa es la diferencia entre 30 pasos lineales y 30 pasos exponenciales y por eso no entendemos el ritmo de crecimiento de la tecnología porque nosotros vivimos una vida lineal todo en nuestra vida es lineal las horas tienen 60 minutos los minutos tienen 60 segundos los años tienen 365 días los tienen 12 meses etcétera entonces nacemos vamos al kinder vamos a la primaria vamos a la secundaria todo es lineal en nuestra vida entonces cuando nos presentan algo que crece de manera exponencial no está en la lógica de nuestras vidas y de nuestras métricas que es el tiempo entenderlo ¿sale? entonces ¿qué quiere decir esto? para que entiendan cómo cuando algo se vuelve información y por lo tanto entra la gráfica de crecimiento exponencial crece de igual manera que la información les voy a dar dos ejemplos cuando yo era chico y no había luz en mi casa iba a un lugar donde había guardado una linterna y la prendía y la usaba cuando no hay luz en mi casa hoy voy a mi iPhone y prendo una aplicación que hace que mi teléfono se convierta en una linterna es decir la linterna se desmaterializó ya no existe como objeto existe como información y yo te podría mandar una linterna por mail y tú la podrías usar a través de tu celular ¿sale? entonces cuando la linterna se desmaterializa se vuelve parte de este crecimiento exponencial ¿por qué? porque es información lo mismo le pasó a la fotografía antes teníamos cámaras que tenían rollos que revelábamos y la fotografía desde cómo la sacábamos hasta cómo la consumíamos era un físico era material ahora todos tenemos una cámara en nuestros smartphones sacamos fotos y las compartimos constantemente y el consumo de la fotografía se volvió digital entonces la fotografía se volvió información ¿cuál es el resultado? hoy sacamos más fotos cada día del total de fotos que se habían sacado en la historia hasta antes de que se inventara la fotografía digital y que todos los teléfonos tuvieran smartphones entonces eso permite que exista Instagram eso permite que hoy estemos creando el archivo más grande de fotografía del mundo y qué vamos a hacer con ese archivo fotográfico que hoy estamos generando colectivamente gracias también a la conectividad entonces ¿cómo va a ser trascender en los siguientes años? ¿qué va a querer decir trascender en un futuro donde el crecimiento exponencial de la tecnología nos permite pensar bastante más grande de lo que pensamos hoy? les quiero dar algunos ejemplos hablando de disciplinas que gracias al crecimiento exponencial de la tecnología crecen de manera exponencial entonces la primera es la inteligencia artificial digo aquí más o menos todos saben qué es pero para explicarlo es la capacidad de correlacionar data en tiempo real para generar outcomes y esos outcomes pueden ser n número de cosas no tiene que ser nuestro amigo de ahí puede ser Siri pueden ser n número de aplicaciones que hoy hay en muchísimas industrias entonces ¿quién conoce digo esta es la versión viejita pero ¿quién conoce a Watson la supercomputadora de IBM? de hecho los chinos acaban de decir que tienen una supercomputadora que se llama sí bueno no me acuerdo el nombre pero que supera la capacidad de Watson y hay otras varias que lo están diciendo pero ¿quién ha visto a Watson en acción? ¿nadie? ¿conocen Jopardy? el juego este que juegan los gringos perfecto bueno Jopardy para los que no lo conozcan es un juego de lógica en el cual te preguntan te dicen una respuesta y tú tienes que contestar con la pregunta ¿sale? entonces ¿qué quiere decir que para jugar tienes que ser capaz de en tiempo real entender y procesar el lenguaje tal como lo hacemos las personas y buscar la respuesta y además digamos decirla en forma de pregunta ¿no? entonces es súper capcioso entonces este es Watson jugando Jopardy contra los dos campeones de Jopardy de todos los tiempos to the Jopardy round correcto 400 same category this mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh Watson who is Agatha Christie correct same category 600 ya se sabe en el final de la historia ¿no? este sí contestaron algunas las personas no crean que se fueron en ceros pero digo Watson ganó por mucho entonces quiero que entiendan lo que está haciendo aquí una computadora ¿no? entonces podríamos entrar en discusiones profundas pero digamos que esta es la computadora que iguala la capacidad de cálculos por segundo que tiene nuestro cerebro o por lo menos en la práctica lo está demostrando hasta cierto punto ¿no? entonces ¿qué va a pasar cuando todos por mil dólares tengamos un Watson? les vuelvo a hacer la pregunta después de haberles enseñado un video cuando tengamos acceso a esa herramientas entonces ¿cómo vamos a plantearnos la trascendencia hacia adelante? les doy un ejemplo de trascendencia usando una supercomputadora que es este es el Chief Researcher Officer de Microsoft en el mundo presentando en China el resultado de una nueva tecnología con la cual una supercomputadora está haciendo traducción simultánea de su discurso en inglés al chino utilizando su propia voz de su de su que en inglés y espero que te escuchas en inglés en inglés en mi propio voz La siguiente, la respuesta no es perfecta. En realidad, hay algunos errores. Pero la respuesta no es perfecta. 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 Hay mucho trabajo en esta área. En este lado, hay muchos trabajos que quieren hacer. En temas de relaciones profesionales, comerciales, personales. En temas de terrorismo. En todas estas cuestiones positivas y negativas. ¿Qué quiere decir? Poder comunicarnos todos. Entonces, empecemos a replantear lo que la trascendencia va a ser. Porque trascender en los siguientes años va a tener que ver con resolver los grandes retos de la humanidad. Como por ejemplo, el reto del lenguaje. Y de poder comunicarnos entre todos. Este es otro ejemplo. Hay un XPRIZE de 10 millones de dólares para los interesados. Al que logra hacer un laboratorio en un smartphone. Es decir, que tú en un smartphone puedes conectar un device con una muestra de sangre o de orina. Puedas dar resultados de análisis clínicos en tu propio smartphone. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas de las personas que mueren en el mundo, no mueren porque no haya medicinas. Sino porque no hay doctores para decirles que tienen. Lo que falta en el mundo son doctores. También medicinas, pero más doctores. Entonces, esto haría que con un smartphone pudieras diagnosticarte una enfermedad. Y automedicarte con una receta previa que está siendo un device de inteligencia artificial. Watson también concursó con dos cardiólogos muy famosos. Diagnosticando enfermedades. Y también ganó Watson. Entonces, para los que quieran, esto está en XPRIZE. Es parte de los XPRIZE en este momento. Si quieren suscribir un equipo. Hay 280 equipos de todo el mundo suscritos a este XPRIZE. Y se espera que en dos años se logre. En temas de robótica. Que es otra de las industrias que está creciendo de manera exponencial. Este es BigDog. Es un robot de una empresa que se llama Boston Dynamics. Quiero que piensen la cantidad de cálculos por segundo que está haciendo este robot. Para no caerse en ese momento. Es algo que para nosotros parece ciertamente fácil. Pero él está teniendo que entender el terreno. Entender no sólo qué tan disparejo es. Sino cuál es la, digamos, viscosidad del suelo. Y cuáles son los movimientos que tiene que hacer para mantenerse de pie. Este es un robot que hoy venden a distintos ejércitos para cargar carga pesada en terrenos complicados. Este, por otro lado... Este es Leonardo. Este, Leonardo es un robot al cual le enseñan a imitar las expresiones humanas de un niño de dos años. Entonces, lo que está haciendo Leonardo es escuchar el tono de voz de la persona que le está hablando. Está captando la emoción detrás de ese tono de voz. Y está, digamos, disparando una emoción correlacionada con el tono de voz de la persona que le está hablando. Entonces, se pone contento porque le están presentando un objeto con una tonalidad de voz en el cual le están diciendo, mira qué padre está esto. Pero ahora le enseñan un objeto con una tonalidad negativa y reacciona de una manera distinta. Entonces, la robótica es otra de las industrias que está desarrollando. Este se los cuento mejor. Este es un exoesqueleto. Este es un robot que tiene un brain user interface, es decir, lo controlas con tu propio cerebro como controlas tu cuerpo. Y lo que hace es que esta persona pueda cargar diez veces el peso que cargaría normalmente. Entonces, detrás de este tipo de tecnologías, otras empresas como Boston Dynamics también, hizo un exoesqueleto que es capaz de sustituir a la silla de ruedas. Entonces, la primera iteración es para ejércitos. Los soldados cargan ochenta kilos, con esto pueden cargar ochocientos cada soldado. La segunda iteración es para medicina y es para que las personas que tienen algún problema de discapacidad puedan volver a caminar erguidos y tener una vida normal. Y eso lo vamos a ver pasar en los próximos años y va a ir bajando el costo hasta que sea tan accesible como lo es una silla de ruedas hoy. Todo el tema de digital manufacturing, creo que han hablado mucho de este tema. Los 3D printers están de moda. Este es una MakerBot, la 3D printer más barata del mercado. Este es una 3D printer un poquito más compleja, que es capaz de producir objetos con más definición y por lo tanto más complejos en tu propia casa. Entonces, pensemos en la trascendencia de cuando este tipo de herramientas se democraticen y todos tengamos una 3D printer en casa. ¿Qué va a pasar con todos los objetos que usamos a diario? Los cubiertos, los platos, las sillas, pues los vamos a producir en nuestra propia casa. Esto quiere decir que la industria del diseño se vuelve 100% creatividad. Porque la distribución, el prototipaje, la manufactura, ya no van a ser un problema si se hacen en el lugar de... O sea, los vendes por internet y cada quien produce el objeto en su casa. Eso abre por completo otra industria que hoy no funciona de esa manera. Entonces, el Digital Manufacturing sin duda se está proponiendo para poder trascender en distintas medidas. Para los que no somos diseñadores hay 3D Scanners. Este es un 3D Scanner muy pro, que puedes escanear cualquier objeto. Hay unos menos pro que puedes bajar a tu iPhone. Hay uno que se llama One to 3D Catch, que es gratis y lo pueden bajar en el App Store hoy. Y es un 3D Scanner que te convierte cualquier objeto en un archivo que después puedes poner una impresora 3D para imprimirlo. En este caso están 3D Scanner la pierna de una persona que perdió su pierna para hacer una prótesis exacta al tamaño en 3D Printers. Por ejemplo, Nike, estos tenis que traigo puestos, la empresa de artículos deportivos Nike ya incursionó en el tema de 3D Printers. Estos zapatos están hechos con tecnología 3D Printer. Es un zapato súper ligero. Es el único zapato en el mercado que tiene una sola pieza de aquí para arriba. Y todo este zapato es construido con 3D Printers que van entretejiendo las fibras que lo constituyen. Fue lanzado en las Olimpiadas pasadas. Y Nike está empezando a explorar el tema del Digital Manufacturing. Porque uno de los gastos más importantes de esa compañía tiene que ver con transportar. Mandar el producto de donde lo crean a donde es consumido. Entonces, podemos imaginarnos en el futuro llegar a una tienda y que los zapatos se produzcan para ti en el momento en el que lo compras. Y que nos empiecen a quedar bien los zapatos. Porque no sé si se han dado cuenta que te quedan un poco grandes o un poco chicos. Porque hay una métrica que no es la de nuestros pies. Nos adaptamos a una métrica universal en la talla de los zapatos. Entonces, esto va a implicar muchísimos cambios en la industria. Y los países que viven de la manufactura de objetos de este tipo van a tener problemas. Otra, esta misma tecnología de Digital Manufacturing, los 3D Printers, está siendo también usada para otro tipo de innovación tecnológica. En este caso, es una 3D Printer de casas. Que es una 3D Printer a gran escala. Que es capaz de construir los muros, digamos, básicos de una construcción en tres horas. Esto existe. De hecho, en México, una de las compañías constructoras importantes de México tiene una. Y se están desarrollando cada vez mejores tecnologías de 3D Printing para construcción. Y se anunció que se va a hacer el primer edificio 3D Printed en París en la siguiente década. Ya se está empezando a planear la construcción. En temas de biotecnología y bioinformática, ¿cómo se va a ver la trascendencia? Y esto es probablemente uno de los más complejos. Digamos que la biología es un lenguaje de programación. Aquí tenemos el lenguaje binario de programación. Aquí tenemos un lenguaje que tiene, por diferencia, más cantidad de datos que relacionar. Cinco variables. No es binario. Pero hoy la capacidad de cálculos por segundo de las computadoras nos permite manejar esa cantidad de información. Entonces, la biotecnología tiene que ver con la capacidad de programar la vida. Básicamente. Entonces, estamos empezando a ver una cantidad de startups importantes alrededor de cómo programamos a la biología. Y, pues, las implicaciones son enormes. Este es un ejemplo muy tonto, probablemente, que tiene que ver con la tecnología de secuenciación de DNA. Que es parte del avance en biotecnología. Para los que no conozcan esta tecnología, esta página se llama 23andMe. Es una página en la cual un servicio donde te mandan un botecito, escupes en el botecito, lo mandas y te hacen la secuencia de la parte activa de tu DNA. Es un porcentaje pequeño, pero te puede dar mucha información de qué onda contigo y con tu cuerpo. Este es, por ejemplo, los resultados de mi análisis, donde me dicen que tengo 56% de probabilidad de tener un infarto cardíaco. Entonces, ¿es bueno saber eso o no es bueno? Es buenísimo, ¿no? Corro todos los días, como bien. Entonces, evito ciertas situaciones que, pues, evidentemente no son lo mejor para mi cuerpo. También aprendí, gracias al análisis de 23andMe, que la medicina que te ponen cuando tienes un infarto y te tienen que revivir, ¿no? Que es una inyección que te ponen directo en el corazón. En mi caso, tiene que ser doble dosis por mi fenotipo. Porque no soy sensible a la medicina. Entonces, pues, imagínense, si tengo 56% de probabilidad de que me dé un infarto y, además, la medicina que me pondrían cuando llego me tienen que poner doble dosis, pues, más vale que lo sepan, ¿no? Entonces, tengo un anuncio de que me tienen que poner doble dosis de esa medicina si me encuentran con un infarto, ¿no? También, entonces, estos son aplicaciones muy sencillas de la biotecnología. Estamos viendo unas bastante más complejas que tienen que ver, por ejemplo, como esto. Este es un gato al cual le metieron una bacteria que genera bioluminescencia. Entonces, es un gato que brilla en la oscuridad, ¿no? Y que hoy pueden comprar en China como mascota y no se les va a perder nunca. Y estamos empezando a ver cosas freaks como estas y cada vez se van a poner más raras. Entonces, la trascendencia puede tener que ver en los próximos años con replantear nuestras limitaciones biológicas como raza humana. Y eso está un poco freak y se los dejo para que lo reflexionen. Entonces, estas son dos tendencias globales, ¿no? No son exclusivas para México. Les conté de la conectividad y el poder de estar todos conectados a la misma red. Y después les conté del crecimiento exponencial de la tecnología y de algunos ejemplos de industrias que se están desarrollando de manera exponencial. Y cuáles son algunos de los avances que podemos ver hacia adelante. Ahora les voy a contar de dos tendencias que son más locales. Que tienen que ver con cómo México enfrenta este contexto que es global, ¿no? Entonces, el tema de riqueza. ¿Cómo redefinimos la riqueza, no? Pues resulta que en México tenemos una situación bastante, es una coincidencia 100%, pero es bastante buena en este momento. Tenemos una cosa que se llama el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Pues que en México hoy, de los 112 millones de habitantes que hay, 112 y cacho, 80 millones están en edad económicamente activa, en edad productiva. Es decir, somos un país que a diferencia de todos los países que son punteros en la creación de las tecnologías más relevantes, somos un país con una alta productividad en términos de la cantidad de gente que puede trabajar en este país, y que tiene la edad de trabajar en este país. Entonces, eso parece ser interesante y ahorita les platico por qué. Además, que tiene que ver con lo anterior, somos un país donde el 50% de la población, es decir, de los 112 millones, aproximadamente 50 y cacho, tienen por abajo de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos mucho más de las nuevas tecnologías que otras generaciones que viven en países más avanzados. Porque, digamos, la juventud está mucho más en contacto con este tipo de tecnologías. datos interesantes. En 1980, la edad promedio de los emprendedores era 30 años. Hoy, la edad promedio de los emprendedores en México es de 22 años. ¿Sale? El 6.4% de los jóvenes entre 18 y 24 años tienen su propia empresa en México. Digamos, en México los nuevos empresarios tienen entre 20 y 25 años, y solo 2 de cada 10 nuevos empresarios tuvieron un empleo previo a empezar su propia empresa. Es decir, estamos emprendiendo. Y estamos cada vez emprendiendo con más fuerza y con más intensidad. Y eso, en una época donde el mundo se va a reinventar, pues es una cosa bastante buena. Entonces, adicional a eso, hicimos un cruce divertido. Y para que entiendan lo relevante que es la coincidencia del bono demográfico que tiene México, lo puse en la gráfica de crecimiento exponencial de la tecnología. Entonces, si ven los años en los que vamos a tener este bono demográfico, y que vamos a tener 80 millones de personas en edad productiva en México, es la rodilla de la curva del crecimiento exponencial de la tecnología. Es decir, los siguientes 20 años es donde se va a reinventar el mundo. Después el crecimiento va a ser tan rápido que ya, digamos, va a tener un ritmo muy complicado, pero ya no va a ser tan sorprendente como ahora. No va a ser tan inesperado como ahora. Entonces, México está en la posición de sus 20 años más productivos, cruzando con los 20 años de mayor transformación tecnológica en el mundo. ¿Y qué podemos hacer con eso? Sumando una población joven que además está emprendiendo. Entonces, yo digo que nuestra riqueza no está en los mexicanos que están en la lista de Forbes, sino en los jóvenes y en la población productiva que puede ayudar a reinventar el mundo. Además, con acceso a capital, en el sentido de que antes si querías hacer un startup, pues la tenías más difícil. Tenías que ir a tocar muchas puertas. Hoy hay herramientas, algunas mejores que otras. Sabemos que Kickstarter es solo para los gringos por el momento, pero los invito a que vayan a freelancer a contratar un gringo para que suba su proyecto a Kickstarter y les puedan fondear su proyecto a Kickstarter. Funciona. Y si no, en que usen las herramientas que hay en México. Y donde el empleo deja de ser un problema local. Y lo que estoy diciendo, realmente lo creo. La gente que hoy no tiene trabajo, digamos, en cierto nivel socioeconómico, cuando tienes acceso a conectividad y a tecnología y no tienes trabajo, pues métete a freelancer.com. Hay mucho trabajo para ti y puedes ganar un muy buen dinero trabajando para empresas en otros países haciendo tareas desde tu casa. Entonces, el acceso a capital ya no es un problema. El empleo no es un problema. Somos un país jóvenes. Somos un país emprendedor. Y estamos en un momento muy interesante. Y después, finalmente, cómo reinventamos el tema de la supervivencia como driver de la innovación. Entonces, sobrevivir es esta capacidad de, digamos, este instinto básico de poder adaptarte al entorno para no estar en peligro. Entonces, en México lo hacemos muy bien. Y esto no lo hablo desde el punto de vista, digamos, más social, en el sentido de que en México no tenemos asegurada la sobrevivencia, sino culturalmente, ¿no? O sea, en México sales a la calle independientemente de cuál sea el estatus que tengas y estás a la defensiva, ¿no? Sabes que te puede matar el del pecero, que hay inseguridad, este, te tienes que ganar la vida todos los días. El gobierno no nos ayuda, este, como ayuda el gobierno de otros países. Cuando no tienes trabajo, pues no tienes trabajo. Nadie te va a pagar un sueldo por no tener trabajo. Si tienes un hijo, pues es tu responsabilidad, ¿no? Este, la salud, pues sí tenemos acceso a cierta salud. Pero, entonces, somos, y yo lo veo como algo positivo, en el sentido de que hemos aprendido a sobrevivir, ¿no? Y sobrevivir en un entorno como el que estamos ahorita parece interesante. Entonces, pongo aquí el ejemplo de una anécdota que me pasó el otro día de los bienes, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, ¿qué les va a pasar a los bienes cuando pongan los parquímetros, no? Este, toda esta gente que vive de cuidar coches en la calle, pues resulta que los bienes, utilizando el instinto de supervivencia, se adaptaron a nuevos modelos de negocio. Y, entonces, hoy tienes dos tipos de bienes, los que le echan monedas porque se te olvidó ponerle monedas a tu coche y después les tienes que pagar no 20, ni 30, ni 40 pesos que le pagabas antes, sino 200 o 300, pues porque además te dicen que vino la patrulla y le tuvieron que dar dinero. Este, o los bienes, bienes que lo hacen, digamos, abiertamente y te dicen, no se preocupe, yo le voy poniendo dinero y al final del día usted me da mi propina. Y, entonces, llegas y él va poniendo dinero al coche, nunca se lo lleva a la policía, él está checando ahí y al final le das una propina, ¿no? Este, entonces, eso parece tonto, pero a veces en todas estas metodologías de Lean Startup y de Design Thinking nos enseñan a iterar, ¿no? Y creo que eso nosotros lo hacemos todos los días, ¿no? Esa capacidad de reinventarnos conforme el contexto va cambiando es inherente a nuestra cultura. Yo creo que somos los reyes del MVP, del mínimo producto viable, ¿no? Este, ¿cuánto tiempo nos tardamos en poner un puesto de tacos en una esquina, en ver si la gente nos empieza a comprar y si nos compran, volverlo dos veces más grande y si lo volvemos dos veces más grande compramos el local y luego compramos nueve locales y luego hay una taquería de 500 sillas que está lleno todo el día? ¿Y cuántas veces pasa eso, no? ¿Cómo podemos aplicar eso a negocios que puedan tener potencial de más trascendencia y utilizan este tipo de tecnologías, no? Entonces, este, digamos, yo creo que ese instinto de supervivencia y del contexto cambiante y que nunca hemos tenido asegurado el futuro nos hace más aptos para los entornos que cambian y en los siguientes 20 años el mundo se va a transformar en serio y parece que los países tercermundistas, como México y no lo digo peyorativamente, tenemos más capacidad de adaptación lo digo con orgullo, ¿no? Este, entonces, aquí nuestro amigo Chris Anderson, el fundador de, que diga, el ex editor de Wired y fundador de, ¿cómo se llama la empresa de Drums? que se me olvida el nombre, pero... 3D Robotics, exacto. Este, fundador de 3D Robotics, escribió un artículo en el de New York Times que dice que México es la nueva China. ¿Y a qué se refiere con esto Chris Anderson, no? Este, pues se refiere a que... dice que él, cuando estaba planeando poner su empresa de drones había conocido un mexicano que se llama Jordi, con el que hoy está asociado y cuando fue a hacer el pitch a inversionistas, los inversionistas decían, oye, ¿cómo le vamos a hacer para competir contra los chinos, no? Si vamos a fabricar drones, ¿cómo le vamos a hacer para competir contra la manufactura china? Y él respondió, pues es muy fácil, vamos a fabricar en México, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan, pero en México fabricamos... Este es Jordi, el socio de Chris Anderson, de Tijuana, Baja California, donde tienen la fábrica de 3D Robotics. Este... Perdón, ahorita me regreso. En México fabricamos, por ejemplo, para Foxconn, que es el fabricante de electrónicos más grande del mundo. Fabrica el 40% del total de electrónicos del mundo. Tiene una gran fábrica en México, ¿no? Y hacemos partes de iPhones, de iPads, de muchos otros electrónicos. Todas las pantallas de Samsung y de Sony que se venden en Estados Unidos, las fabrican en México, las construimos en México. Todo Dell tiene una fábrica enorme, las farmacéuticas, es una industria enorme en México. Entonces, estamos en la aeronáutica, las turbinas de Boeing, partes de los aviones de Embraer. Entonces, resulta que en México graduamos 18% más ingenieros per cápita que Estados Unidos. Y que tenemos una mano de obra hiper calificada para el desarrollo tecnológico complejo. Especialmente en algunas partes del norte del país. Entonces, pareciera un entorno interesante como para plantearnos si nos podemos subir a estas industrias en crecimiento exponencial. Con esta capacidad técnica. Entonces, solamente para concluir, la gran pregunta es si puede México aportar a resolver los grandes retos de la humanidad. Entonces, yo les diría que la diferencia entre el México de antes, donde éramos manufactureros con mano de obra de calidad, y el México de hoy, tiene que ver con nuestro bono demográfico, con la gente joven, con la capacidad de emprender. Pero sobre todo, con que el acceso a la conectividad y a las herramientas de la innovación, gracias al crecimiento exponencial de la tecnología, está también para nosotros. Y que ya no tenemos que simplemente construir las tecnologías que otros desarrollan, sino que podemos desarrollar nuevas tecnologías y construirlas desde nuestro país. Entonces, México realmente tiene una oportunidad de ser uno de los laboratorios de innovación del mundo. Los dejo con un video. Especialmente. No hay que ser Steve Atayway. No hay que. que nunca ha sido hecho antes es intelectual seductible, si o no podemos deemlo práctico. Lo que estamos viendo son nuevas posibilidades de repente se vuelven disponibles a nosotros. El futuro no pertenece a la faint-hearted. Es pertenece a la brave. Tienes que confiar en algo. Tu corazón, tu destino, tu vida, tu karma, lo que sea. Estamos viviendo en un momento extraordinario. Y muchas personas olvidan esto. Ahora, tecnicamente, tu dispositivo es on. ¿Me escucha? ¿Me escucha? El deseo de hacer lo que hacemos en servicio de algo más grande que nosotros. ¿Dónde nos vinimos? ¿Estamos en el universo? ¿Qué es el futuro de la humanidad? Cuando te conduces esos ejercicios, la innovación continúa justo como día continúa la noche. Nosotros podemos hacer esto. Sé que podemos porque lo hemos hecho antes. Stay hungry, stay foolish ¿Preguntas? ¿Alguien? Hola, yo tengo una pregunta con respecto al diseño y su relación con todos estos temas que hablas tanto de biotecnología como de mecánica y demás y es el que tanto crees que ahora por ejemplo con las impresoras 3D o con muchísimas herramientas que ya están siendo open source o que están muchísimo más al alcance de la gente que normalmente no se dedicaría al diseño ¿Crees que está un poco doomed? Al revés, yo te diría que el diseño es una de las profesiones que más futuro tienen, en el sentido más puro de la creatividad La parte técnica del diseño efectivamente se va a ir diluyendo con las herramientas pero el diseño como pensamiento creativo se va a disparar por completo porque mucho de lo que diseñamos hoy está completamente limitado por los procesos de manufactura que existen el día de hoy ¿Cuántas piezas tiene una silla? por ejemplo ¿Y cuáles son los mecanismos de interconexión? Entonces hay distintas formas que puedes buscar en internet que solo los puedes hacer en una 3D printer ¿Por qué? porque el proceso de fabricación es una sola pieza Entonces las formas en el sentido más, y yo no soy diseñador pero digamos en el sentido más mecánico hoy las definimos por los procesos de manufactura y esas limitantes van a dejar de existir Y lo otro es la democratización, no vas a tener que ser un gran diseñador para poder hacer una silla que se venda en todo el mundo Vas a hacer tu silla, la vas a subir a internet y si a la gente le gusta la va a comprar y la va a imprimir en su casa y te va a pagar por el archivo de diseño para poderlo bajar a su impresora 3D Entonces yo veo democratización y muchísimo crecimiento en la parte más creativa del diseño rompiendo los límites que nos hemos marcado hasta el momento por los procesos de fabricación que tenemos ¿Alguien más? Hola, quisiera saber si conoces de los sistemas de Open Innovation como páginas como Inocente y Idea Connection quisiera saber tu opinión y si en México se pudiera Hay muchos, de hecho yo creo que hay algunos que se plantean como oigan vamos a innovar en este foro y hay unos más especializados que me parecen bastante más interesantes que no dicen somos un foro de innovación pero se plantean como una comunidad de colaboración en torno a resolver problemas como Kaggle, por ejemplo K-A-G-G-L-E que es una comunidad de data scientists que puede básicamente resolver cualquier algoritmo entonces tú pones un reto con un premio y los mejores data scientists del mundo lo resuelven entonces me parece que sí pero me gustan más las que son especializadas a retos específicos si tienen una comunidad o multidisciplinaria o no pero enfocada a un objetivo que las que son como vénganse todos aquí para tener ideas juntos y a veces se quedan un poquito en la idea publicitaria o en la idea de la aplicación que creo que ya hay demasiadas y hay que empezar a resolver problemas en lugar de vivir en el mundo del decir y contar historias Hola Bueno, mi pregunta cuando se habla de emprender, de innovación generalmente se te viene a la mente Silicon Valley Mi primera pregunta ¿Crees que en México se vaya a dar el mismo efecto que está pasando ahorita en Silicon Valley en los próximos años? Yo creo que Silicon Valley es un lugar bien particular en el sentido de que hay una gran concentración de instituciones educativas de altísimo nivel que conjuntan a catedráticos de todo el mundo que son parte del profesorado de esas universidades con una comunidad de startups tecnológicos con una cultura de celebrar el fracaso donde emprender y fracasar no es lo hiciste mal sino es aprendiste y seguramente la siguiente vez te va a salir mejor que sí es digamos un poco complejo de replicar pero sí creo que con características diferentes van a surgir muchas comunidades de innovación que van a poner reglas distintas a las del Silicon Valley y van a partir de digamos diferenciadores que no necesariamente son los mismos que se mezclan en el Silicon Valley pero que digamos capitalizan aptitudes que existen en el entorno que digamos esa no es la única forma de innovar por eso yo decía que aquí tenemos ciertos temas culturales que son súper relevantes para el tema de innovación y emprendimiento entonces yo lo que creo es que nos tenemos que inventar nuestra forma de innovar cómo nosotros podemos competir en ese proceso capitalizando aptitudes que sí tenemos en el entorno en lugar de tratar de imitar modelos que sí tienen una característica bien especial por cómo están constituidos acá, acá atrás atrás, atrás en la cámara hola Miguel del Estado de Guerrero hola Miguel me gustó mucho las dos gráficas que presentaste de cómo se está dando el crecimiento en la tecnología y el crecimiento en población de México si bien es cierto que en los próximos 20 años vamos a tener un bono demográfico que va a aportar mucho en muchos aspectos en nuestro país también es cierto que la proyección hacia 50 años demuestra que la población en cuanto a niños ya jóvenes va a ser menor y la población va a tender más a envejecer en nuestro país tomando este factor en cuenta realmente México está encaminado a que estos dos factores que tú mencionaste que combinaste se exploten y que logra México llegar a ser a eso que tú ahorita presentaste ahorita yo te diría que México somos todos o sea digamos la voluntad del país es la voluntad de todos los que aquí vivimos sumada entonces México tiene las digamos la oportunidad en el contexto para capitalizar si sucede o no dependerá de lo que los jóvenes de este país hagamos entonces por eso digo que nos toca a nosotros digamos determinar si eso sucede o no pero al final lo único que podemos detectar es una oportunidad que está vigente en el contexto pero asegurar que va a pasar sería irresponsable digamos que existen las características necesarias y un poco el objetivo de esta plática es empujar a que la capitalicemos y que no nos durmamos en nuestros laureles y esperemos hacer un país viejo como hay muchos otros Estados Unidos va a enfrentar una crisis de vejez en los siguientes años importantísima entonces ¿cómo le hacemos para digamos poder capitalizar el contexto que sí es favorable el día de hoy ¿listo? gracias muchísimas gracias un aplauso para Sebastián aplausos aplausos